Sí, el día de ayer aquí en Sabaneta tuvimos la primera reunión, el primer encuentro subregional de la Junta de Acción Comunal. Estas fueron las Juntas de Acción Comunal del área metropolitana. Y hoy tenemos otro acto tremendamente simbólico con las Juntas de Acción Comunal y es primero la entrega del reconocimiento del Gran Comunal. Recordemos que son nueve grandes comunales por cada subregión de Antioquia, que es ese reconocimiento desde el gobierno a las Juntas de Acción Comunal y a las organizaciones sociales que se comprometen con el territorio. Y además allí estará la escogencia del Gran Comunal Departamental. Pero adicionalmente en este acto vamos a realizar la entrega de los reconocimientos y de los premios de Unidos por la Participación Ciudadana, que este año son récord. Son 146 que no son un premio, únicamente un reconocimiento, sino que son el respaldo con recursos al proyecto presentado por esa Junta de Acción Comunal o esa organización social en el territorio. Y va en una inversión entre 14 a 18 millones de pesos, lo que significa que la inversión total en estos premios unidos por la Participación Ciudadana superará los 2.500 millones de pesos. Muchas gracias.